Recordando el comeback stage de Twice con Knock Knock en el M Countdown Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más Definitivamente que una de las actuaciones más recordadas en la historia de los music shows Es sin duda alguna cuando las chicas de Twice se presentaron en el programa musical M Countdown En donde las chicas realizaban su más que esperadísimo regreso Es así que el 23 de febrero del año 2017 Las chicas de Twice realizaron su comeback stage por la promoción de su nuevo single titulado Knock Knock El cual era el titi track de su álbum especial titulado Twice Quastered Line 2 Knock Knock fue el impacto inmediato para las chicas al colocarse en posiciones top en todos los chats del K-Pop Y con el paso del tiempo convirtiéndose en un auténtico mega éxito para estas chicas Y dándole a ganar a Twice 9 music shows o programas musicales coreanos Es así que ese comeback stage de las chicas de Twice en el M Countdown Fue simplemente espectacular Una actuación inolvidable Que quedará grabada por siempre y para siempre En la memoria de todos sus 11 Y es que a más de 6 años de ese comeback Yo todavía sigo cantando y bailando Knock Knock Como si fuera, como si fuera la primera vez Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte